El Grupo Joven de la Hermandad de la Virgen de los Dolores... ...ha organizado para el día 28 de diciembre... ...una zambomba navideña... ...con el fin de ofrecer una actividad... ...para los jóvenes del municipio... ...la cita está abierta a todas las personas... ...interesadas que quieran acudir... ...se celebrará el Alameda... ...donde habrá actuaciones musicales de coros... ...que animarán la jornada... ...y merienda con dulces típicos, buñuelos y chocolate. Nos vamos a hacer una zambomba flamenca... ...en la Carpa del Alameda, como tú bien has dicho... ...desde las seis y media de la tarde... ...y hasta las once de la noche... ...tenemos actuaciones programadas... ...entonces desde las seis y media... ...empezaremos con algunos bailes populares y demás... ...habrá un parón importante... ...porque es el pleno de la rosquilla... ...como todo el mundo sabe... ...y entre las ocho y las nueve y media... ...pues habrá música de ambiente... ...para todo el que quiera acercarse... ...y a partir de las nueve y media recontinuaremos... ...bueno, reanudaremos las actuaciones... ...hasta las once de la noche... ...con varios grupos y actuaciones de amigos... ...que vienen a colaborar con nosotros". La hermandad ofrecerá servicio de barra... ...a precios populares... ...e invita a todos los vecinos y vecinas de Coim... ...a que acudan a esta zambomba... ...para disfrutar de las tradiciones navideñas. "...la entrada va a ser libre... ...todo el que quiera puede animarse y venir... ...aunque por adelantado se van a vender... ...unas consumiciones... ...unos vales por consumiciones... ...que allí se le canjearán por ticket para consumir... ...en nuestras redes sociales se puede contactar con nosotros... ...y si no con cualquier persona de la hermandad... ...también estará dispuesta a darle uno". ...